Estamos en la feria de movilidad sostenible de Hiloa, junto a La Riaga, en Pleno Arenal. Comenzamos con Iberdrola y sus conectores. Mira, apretando ahí. Vamos a recoger aquí. ¿Blancos tenéis igual? Sí, son reversibles. Ah, reversibles. Ah, muchísimas. ¿Me das dos? Vale, sí. Gracias. ¿Es un filete también? Sí, 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 sí. Vale, gracias. Destinado a niños, fundamentalmente, aquí tenemos autobuses 100% eléctricos en vida. Unos datos, en su misma semana, nos libran que ocupan 4 toneladas de CO2. Una muerte prematura cada 2,5 años, un ingreso hospitalario cada 8 años. Todo para niños. Ahorran combustible. Tenemos también algunas propuestas. Este es el e-tron. El famoso e-tron. Cámaras, cargador. Vale, para la ausencia de cámaras. Un SUV eléctrico es un contrasentido. Pero más vale que empiecen a llegar. Más propuestas. Paseos al mundo. Y aquí... Nórdicos para aprender buenos hábitos ciudadanos. Andar en bicis eléctricas. Motos eléctricas Vostoco, conocidas. Yacoche es el Zoe, el nuevo... Creo que es el nuevo Zoe. A ver. Sí. Se puede ver... Los elementos, como es muy diferencial. Naturalmente aquí no hay un frunk, como en los Tesla. También... Para la última milla. Para la última milla. Fuergonetas de escarra, Nissan Leaf, Renault. Bicicletas, el BMW i3. Siempre más propuestas de coches. El coche del año. Bueno. También es 100% eléctrico. Seguimos con propuestas. Motos eléctricas. Cuadriciclos eléctricos. Pusa. Motos eléctricas. Ahí tenemos... Una representación de AUBIC. Ahora vamos a entrevistar. Hyundai. Con un punto de recarga íbil. Nuevo Kona y las zonas de degustación. Y aquí, interesante. Que hemos paseado hace un minuto. Y hay un vídeo al respecto. El barco eléctrico de Cuba. Y llegamos... A la zona de vehículos eléctricos. Aquí un... Golf eléctrico. De nuevo otro E-Tron. Y AUB con... Con un Hyundai cedido por... Por la... El lente vasco de la energía. GoPro para vídeo.